Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. En esta ocasión te traemos un video sobre uno de los temas que se tratan en Caballo de Troya y que nos despierta mucha curiosidad y es lo relativo a los mundos MAT. ¿Qué son los mundos MAT? Materia física, aunque desconocida para nuestra ciencia, a un 50%, es decir, un cuerpo integrado por elementos tangibles y medibles a un 50% y por una sustancia más sutil, también al 50%, que simplificando podríamos definir como espiritual, de ahí que no lo considerase materia, sino MAT. En cuanto al 1, he aquí el curioso e indemostrable razonamiento. Tras la muerte nos espera un largo recorrido. El maestro lo repitió hasta la saciedad. Pues bien, según Eliseo, nada más despertar del sueño o de la muerte, uno recibe el nuevo cuerpo, MAT 2, y con él debe vivir y prosperar durante un tiempo. Una vez satisfecha esa etapa inicial, el porcentaje de materia quedaría reducido, aumentando en cambio el de la sustancia más liviana, y el ser, 2, haría entonces de un cuerpo MAT. El supuesto proceso continuaría con las sucesivas adquisiciones de cuerpos cada vez menos densos y mucho más espirituales. En otras palabras, en cada asalto evolutivo, el nuevo hombre o mujer recibiría una estructura, ya sea MAT 2, MAT 3, MAT 4, etc. Y puede que llegue el instante en que esa inteligencia, en el casi infinito camino hacia el padre, no precise ya de soporte físico alguno, transformándose en una entidad absolutamente espiritual. Quizás, a juzgar por las enseñanzas del Hijo del Hombre, el verdadero objetivo de todos los que han sido, somos y seremos, primero pura materia, obviamente para alcanzar el estado ideal, donde la criatura no se vea limitada por las torpes y groseras estructuras materiales, es básico y primordial que entendamos el porqué de ese orden cósmico. Pero como insinuaba Eliseo, dicha comprensión solo será una realidad bien cimentada al otro lado. Aquí de momento nos basta y nos sobra con la confianza. La hermosa teoría encajaba también con algo de que Dios nunca actúa bruscamente. Pasar de un cuerpo como el que conocemos a una forma espiritual podría suponer un choque, quizás un trauma, nada aconsejable. De la misma manera que un bebé no salta de pronto a la madurez, así entendemos que ocurre al otro lado. Todo es gradual, sereno, lógico y natural, y no son palabras mías, sino de él. Esto, en fin, justificaría a los famosos maths de Eliseo, ¿o no eran imaginaciones? Por supuesto, a la reflexión sobre estas cuestiones nos saltó un tropel de interrogantes. ¿Significaba todo esto que el ser humano es inmortal? ¿Y qué sucede con la muerte? ¿Se prueba una vez o hay que morir en cada cambio de forma? ¿Por qué hablaba el maestro de trabajar en esos otros mundos? ¿A qué trabajo se refería? ¿Qué quiso decir con lo de esos muertos de una época que habían emprendido la ascensión después de su resurrección? Y las respuestas a estas preguntas llegaron. Claro que llegaron, aunque en su momento, cuando Eliseo interrogó al maestro sobre la teoría de los mundos maths, Jesús sonriendo feliz le dio a entender que no andaba muy desencaminado. En el caballo de Troya 6, Jesús habla con Hazón y Eliseo sobre los mundos maths. Hay una conversación que a continuación les presento entre Jesús y los viajeros del tiempo. Jesús dijo al respecto. En esa nueva realidad, en Mat 1, como tú dices, el amor es tan pleno, intenso y limpio, que los pequeños dioses no echan de menos los antiguos y limitadísimos afectos humanos. Nuestra alma inmortal, libre al fin, quedará tan deslumbrada, que nada de lo que ahora estimáis como prioritario os hará sombra. Os lo repito, habréis entrado en una aventura fascinante. El maestro al referirse al alma empleó un término, Nisma, el cual confundió a Hazón. El vocablo en arameo significa espíritu o aliento, y Hazón lo asoció a la chispa divina, regalo de Abba, y preguntó, ¿Chispa y alma inmortal son la misma cosa? El rabí, impotente ante la anemia de las palabras, suspiró furiosamente e intentó descender a nuestro nivel. No, Hazón, no son lo mismo, pero no te atormentes. Todo será revelado en su momento. Esa presencia divina, la chispa, cuando mueras, se ocupará de custodiar tu memoria, tu dicrón. Ella la mantendrá a salvo hasta el momento de tu resurrección. Jesús leyó de nuevo en el interior de Hazón y precisó, Dicho dicrón, memoria, no val, mente. Esta, como parte integrante de tu cerebro físico, se disolverá con el cuerpo. Entonces, retornando a la pregunta de Hazón, Jesús completó, El alma inmortal es otra criatura, independiente de la memoria y de la mente física. Y esa, la misma, es acogida tras la muerte por tu ángel guardián. Él la anima y la conserva, también hasta el sublime instante de la resurrección. Hazón comentó que fueron difíciles palabras, pero eran sus palabras, y creyeron lo que decían. Jesús sonrió compasivo y recalcó, Tened calma, mi Padre es sabio, Él sabe, alma inmortal, chispa divina, mente humana, memoria, Señor, que lío, exclamó Hazón, querido pinche, confía en mí. ¿Y qué suceda en el instante exacto de la resurrección? Sencillo, alma y memoria se reúnen, y caminan juntas para siempre. ¿Y la chispa? También te lo dije, no te abandona jamás. Es el tercer viajero hacia la perfección. ¿Y ese viaje, Señor, cuánto dura? Si lo expreso en términos humanos, querido pinche, no lo comprenderías. Me aburriré. Lo dudo. ¿Y cuánto tiempo permaneceré como Matt, uno? Lo justo y necesario, no mucho. Señor, ¿qué te ocurre? Estás muy lacónico. Compréndelo. No está bien que me tires de la lengua. Eliseo, como siempre, no escuchó. ¿Y después? ¿Qué pasará cuando, al fin, sea un hombre luz? Sorpresa. Entiendo. Veré al jefe, El maestro, malévolo, negó con la cabeza. No, pues sí que está lejos. Por cierto, señor, en esos mundos, a pasar de un mat a otro, ¿se muere de nuevo? El maestro sonrió y, mirando a Hazón como a un niño, sentenció rotundo. No. Entonces, solo se muere una vez. Exacto. Os lo he dicho. Abba es poderoso, pero prefiere la imaginación. Jesús comprendió la confusión de los viajeros del tiempo y, señalando las estrellas, exclamó, Decime, ¿sabéis de algo en la naturaleza que se repita? Hubo silencio. Eliseo y Hazón intentaron hallar ese algo. Hazón no se rindió. Que yo sepa, nada es igual. Muy bien, Hazón. ¿Y por qué el fenómeno de la muerte iba a ser una excepción? Tu padre sabe. Señor, hay algo que me intriga. ¿Por qué nadie vuelve después de la muerte? Te equivocas. Yo lo haré. Ya me entiendes. Me refiero a los destrozapatos. Son las reglas. Vosotros también tenéis las vuestras. Qué cielo más raro. No, mi querido pinche, eso no es el cielo. Os lo dije, tenéis una idea equivocada. El cielo, el paraíso, está mucho más allá. Ahora es imposible que captéis su auténtica naturaleza. En los mundos que os aguardan tras la muerte, tan solo intuiréis esa inmensa, inmensa, maravilla. Dios bendito, ¿cómo vamos a transmitir todo esto a nuestro mundo? La ciencia no lo aceptará. Mis queridos hijos, dejad en paz a la ciencia. No estáis aquí para convencer a nadie, solo para transmitir. Dejad que la verdad toque los corazones. Con eso es suficiente. Elíseo, no aceptó. terco, no aceptó. Entonces, rememorando el vuelo de la bella mariposa que se posó en su vara, Jesús de Nazaret puso un elocuente ejemplo. Queridos míos, queridos míos, la filosofía que rige los universos no puede ser entendida por la inteligencia material. No os preocupéis. Respondedme. Si los hombres de ciencia no tuvieran la posibilidad de comprobar la metamorfosis de una mariposa, aceptarían que esa criatura ha sido primero una oruga. Dejad que pasen al otro lado. Entonces verificarán que las leyes que gobiernan esas otras realidades son tan físicas y rígidas como las del tiempo y el espacio. La sorpresa, entonces, los desconcertará. Ellos, orugas en la tierra, se habrán transformado en mariposas ágiles y deslumbrantes. Vosotros sois testigos. El hijo del hombre, una oruga más, hará el milagro y se convertirá en mariposa. Insisto, limitaos a ser mensajeros de mi palabra. Hazón hizo la siguiente pregunta. Por cierto, señor, ya que lo mencionas, tenemos una ligera idea, pero nos gustaría confirmarlo. ¿Qué ocurrió, perdón, qué ocurrirá con tus restos mortales? ¿Cómo desaparecerán de la tumba? Jesús respondió. Cosas de ángeles. Tendréis que preguntárselo a ellos. Yo no tuve nada que ver. Titubeó unos instantes y redondeó. Mejor aún, interrogaos a vosotros mismos. En cierto modo, también sois ángeles y conocéis esas técnicas. Hazón entendió casi sin palabras. Sí, el maestro vino a ratificar sus sospechas. Su resurrección, su retorno a la vida, nada tuvo que ver con el hecho físico de la disolución del cadáver. La misteriosa desaparición del cuerpo obedeció, muy probablemente, a una manipulación del tiempo. Alguien, sus ángeles, condensaron o concentraron en décimas o centésimas de segundos los años que hubieran sido necesario para ultimar un proceso normal de putrefacción y la materia orgánica mágicamente se extinguió. El maestro, confirmando las apreciaciones de Hazón, concluyó así. Mi resurrección no depende de nadie. Yo soy la vida. No caigáis en el error de asociar ese gesto de piedad y respeto por parte de los míos con la realidad de mi vuelta a la vida. Y Jesús exclamó cerrando aquella inolvidable conversación. Llenaos de esperanza. La muerte solo es un sueño. Sois inmortales por expreso deseo de Abba. Sois hijos de un Dios. Transmitidlo.